Sociedad y Gobierno unen esfuerzos en Landín para dignificar a la población. El presidente de Comunfort, Claudio Santoyo, gestionó la entrega de material y los vecinos pusieron la mano de obra. El presidente Claudio Santoyo, en compañía de miembros del ayuntamiento y de su esposa, la presidenta del sistema DIF, Brenda Gámez, recorrieron la calle Josefa Ortiz de Domínguez tras dar el corte del listón inaugural. En total, la Unión de Sociedad y Gobierno logró pavimentar 200 metros lineales de la pendiente que conforman la calle. Recordemos que esta acción no se hubiera logrado sin el trabajo de los vecinos y la entrega de material por parte del Gobierno Municipal 2021-2024. Además, ante esta acción, los vecinos invitaron al párroco de Neutla para bendecir la calle al cumplir el sueño de contar con una calle pavimentada que les brinda una mejor movilidad. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.